A continuación vamos a corregir el siguiente ejercicio, mirad Como en el divisor tengo el número 806, en el dividendo he de coger un número igual o mayor El 374 también, lo que son 3 cifras, es menor Así pues, tenemos que coger las 4 cifras Y mirad, siempre que en el dividendo tengamos una cifra más de las que hay en el divisor Daros cuenta, en el dividendo tenemos 1, 2, 3 y 4 cifras En el divisor tenemos 1, 2 y 3 Pues las dos cifras de la izquierda del dividendo, el 37, serían la referencia para la cifra de la izquierda del divisor Para la que está pegada a este ángulo, ¿de acuerdo? En este caso para la centena Así pues, decimos la tabla del 8, cuyo resultado se aproxima a 37 Va a ser 8 por 4, 32 Aquí escribimos el 4 Este es el truco que os he dicho Que sería lo mismo que tapar las dos cifras de la derecha del divisor Y las dos cifras de la derecha del número que hemos cortado Así que el 37, si lo veis, sería para el 8, ¿de acuerdo? Y empezamos 4 por 6, 24, hasta 25 1 me llevaría 2 4 por 0 es 0, y 2 que me llevo 2 Hasta 4, 2 4 por 8 es 32, hasta 37 es 5 Y hemos concluido 4 por 9, 22 5 por 9, 23 5 por 9, 24